El cuerpo de Gaby Petito fue encontrado en el Parque Nacional Grand Teton y la persona clave para resolver este misterio es su prometido Brian Laundrie y quien se dio a la fuga hace unos días. Gaby Petito fue asesinada mientras viajaba con su novio. Él regresó a casa, pero ella nunca volvió. El caso del asesinato ha conmovido a toda la nación, así que aquí te contaremos todo lo que se sabe hasta la fecha. Comenzamos con el mes de julio, cuando Gaby Petito, de 22 años, y Brian Laundrie, de 23, partieron de Nueva York en su camioneta Ford Transit blanca y durante las próximas seis semanas realizarían publicaciones en Instagram y en YouTube desde diversos parques nacionales. Nicole Smich, la madre de Gaby, dijo que este viaje era el sueño de Gaby. Ella quería vivir en su camioneta y ser libre, pero lejos de convertirse en un viaje memorable, la historia terminó en una tragedia. Las autoridades de Moab, Utah, informaron que el 12 de agosto la pareja estuvo discutiendo y la policía interrogó a ambos, pero al final ninguno de los dos fue arrestado y tampoco se presentaron cargos. Las autoridades concluyeron que fue más una crisis de salud mental que de abuso doméstico, señalando a Gaby como la supuesta agresora y a Brian como la víctima. Pero en una llamada del 9-11 de ese mismo día, reportaron una historia muy diferente, ya que se informó de un abuso doméstico en donde un hombre estaba golpeando a una mujer. ¿Qué? They just drove off. They're going down Main Street. They made a, uh, a ride onto Main Street for a moonflower. What were they doing? Cooperative, but, uh, what'd you say? What were they doing? Uh, we drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Okay, you said it's a white van? Man, why then I give you the, I give you license, but just give me one sec. I took a picture of it. Días más tarde, la pareja publicó un video en su cuenta oficial de YouTube, Nomadic Static, en donde anunciaron que habían decidido viajar de tiempo completo, además que vivirían en su camioneta blanca. Sin embargo, Gaby, quien solía ser muy activa en sus redes sociales, de repente dejó de hacer publicaciones. La última fotografía que subió en su cuenta de Instagram fue el 25 de agosto. Ese mismo día, Gaby también realizó la última videollamada con su madre. Y esta fue la última vez que ella supo de su hija. El día siguiente, agosto 26 y 27, se enviaron los últimos mensajes de texto desde el teléfono de la joven. Y el 30 de agosto, recibieron un mensaje que decía no hay señal en Yosemite. Sin embargo, Nicole, la madre de Gaby, dijo que no creía que este mensaje lo había escrito su hija. El 1 de septiembre, Brian Laundrie regresó a Northport, Florida, a casa de sus padres, en la camioneta de Petito, pero sin ella. El 10 de septiembre, Nicole Smidge envió un mensaje de texto a Laundrie y a su madre, Roberta Laundrie, haciendo preguntas sobre su hija, pero no recibió respuesta. El 11 de septiembre, abrió una investigación de Gaby como persona desaparecida. Después de que Smidge informara de la desaparición de Petito a la policía del condado de South Colt, en Nueva York, la búsqueda comienza cerca del Parque Nacional Grand Seaton, en Wyoming. El 13 de septiembre, la familia de Laundrie se niega a permitir que la policía de Northport hable con su hijo y emiten una declaración a través de su abogado, Steve Bertolino, diciendo que permanecerán en un segundo plano. Los padres de Petito ofrecen una conferencia de prensa para pedir información. Y al día siguiente, las autoridades declaran a Brian Laundrie como una persona de interés. Nicole reprende públicamente a la familia de Laundrie por negarse a cooperar con los detectives. El 16 de septiembre, la familia de Petito emite una declaración a través de su abogado pidiendo a la familia de Laundrie que los ayude con la búsqueda de Petito. El 17 de septiembre, la familia de Laundrie llama a los investigadores a su casa y admite que no habían visto a Brian por los últimos tres días. Al día siguiente, el FBI y la policía de Florida comenzaron una persecución para encontrar a Brian Laundrie, centrando su búsqueda en la reserva de Carlton, Bennis, Florida. El 19 de septiembre, Miranda Baker publicó un video en su cuenta de TikTok, donde comentó que el 29 de agosto, ella y su novio, habían conocido a Brian Laundrie en el parque Grand Tier y que Laundrie les había ofrecido 200 dólares para que lo recogieran y lo llevaran a un viaje de 10 millas hasta Jackson, alrededor de las 5 de la tarde. Les habló sobre su prometida Gaby y les contó que había acampado por varios días, pero en el video, Miranda comentó que había sido una situación muy extraña. Pero antes de que nos vio en el carro, nos ofrecía pagar como 200 dólares para darle un viaje, como 10 millas. Eso fue un poco extraño. Nos dijo que ha estado acampando por varios días sin su fiancée. Él dijo que tenía una fiancée y que ella estaba trabajando en su página social en su van. También, otra pareja de youtubers que habían grabado su viaje en ese mismo parque revisaron sus videos y confirmaron haber visto una camioneta blanca con las mismas descripciones de la camioneta en la que viajaban Gaby y Brian. Entonces, la pareja publicó imágenes de la camioneta blanca y algunas palabras diciendo encontramos la camioneta de Gaby Pettito. Luego, el FBI anunció que un cuerpo con las descripciones de Gaby había sido hallado en un bosque no muy lejos de las coordenadas que había indicado la pareja de youtubers. Al día siguiente, los oficiales interrogaron a los padres de Brian y allanaron su casa en Florida. Esta fue declarada como una escena del crimen. Un convoy de cinco vehículos llegaron a la calle donde se encuentra la casa de Laundry en Northport alrededor de las 9 y 45 de este lunes y acordonaron todo el área. El 20 de septiembre, el padre de Pettito publicó un conmovedor homenaje a su hija en Twitter. El 21 de septiembre, el FBI confirmó que los restos encontrados son de Gaby Pettito. La oficina forense del condado de Teton llevó a cabo la autopsia este martes, que reveló que la determinación inicial de la forma de muerte es homicidio. Aunque el médico forense Brent Blue aclaró que la causa oficial de la muerte de Gaby Pettito aún está pendiente de los resultados finales de la autopsia. Las autoridades forenses realizarán la autopsia del cadáver de Gaby Pettito y los resultados serán clave para saber cómo falleció la joven. Las autoridades continúan en búsqueda de Brian en la Reserva Natural con drones y un gran equipo de búsqueda para encontrar. Este 23 de septiembre, un video aéreo de WFTS mostró a los buscadores reunidos el jueves por la mañana en el parque de Carlton Reserve de 24,000 acres cerca de Tampa. Los investigadores dicen que los padres de Laundry les dijeron que había ido allí después de regresar a casa sin Pettito el 1 de septiembre. Esto es todo lo que sabemos hasta el momento sobre el caso de la joven y aunque todavía todos nos preguntamos qué fue lo que sucedió con Gaby Pettito, la pregunta mayor aquí es ¿dónde está su prometido Brian Laundry? Sigue conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de estos detalles sobre el caso. Yo soy Camila Daza y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.